Vero, te escuchamos. Bueno, no nos generes tanta expectativa que no... Ah, no está en... No tengo tanta cosa brillante para decir. Bueno, pero viste que las posiciones están bien diferenciadas. ¿Dónde te ubicas? Bueno, no hablaría de infantilismo, sí creo que lo de Kramer Mann y lo del sindicato de OSE fue un error de estrategia que deberíamos lamentar todos. Porque ayer mismo, mientras estaba pasando en fiscalía lo que sucedió, se estaban anunciando, bueno, novedades en la licitación del proyecto Arasatí y me parece que lo que tenía para decir el sindicato, después uno puede tomar su posición, decirle tienen razón, no tienen razón, era bien interesante respecto al proyecto, respecto al funcionamiento de OSE en plena emergencia hídrica además. Entonces me parece que la estrategia de hacer esto, dice Kramer en la conferencia de CER, decía, bueno, el objetivo fue llamar la atención y le indilgan al directorio de OSE que con esto se estaba generando, prestando la atención a esto, una bomba de humo. El objetivo, ellos se desviaron del objetivo que tenía que ser dar información a la población, defender la empresa pública si es lo que realmente quieren, y la empresa pública no se defiende poniendo bombas de humo, se defiende con información, se defiende aclarándole a la población algunas cosas, que yo creo que hay que aclarar, por ejemplo, de las novedades que tenemos en las últimas horas, en cuanto al costo del proyecto es un costo más elevado que el inicial, la voz del sindicato podía ser una voz interesante, y quedó bastante desacreditada en función de esta metodología. Falta de inteligencia, error de estrategia y demás. Después del otro lado también está lo que pasa en la justicia, y yo creo que una vez más está todo este asunto, insisto con esto en estos últimos días, pero me parece bien importante, si la fiscal no fuera Gabriela Fossati, se estaría hablando de falta de transparencia, se estaría hablando de un embate del gobierno en contra del sindicato, creo que allí también están muy entreverados los tantos, y me parece un punto que hay que poner sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Porque mucha gente está diciendo, bueno, a ver, estamos hablando de una fiscal que dijo que no iba a llevar a juicio a Azteciano para no cosificarlo, y que al mismo tiempo le está pidiendo la formalización al presidente del sindicato de OCE por poner una bomba de humo en una oficina donde no había nadie. Eso también está sobre la mesa, y me parece que está todo atravesando este debate, que ya no sé si es jurídico, me parece que es más político que es jurídico. También te podrán decir que es la misma fiscal que sacaron cuando quiso investigar la junta de legal con el padre de Azteciano. Por eso hay muchas cosas sobre la mesa, y yo no sé hasta qué punto esto que se dice, bueno, se está judicializando a la actividad sindical, yo creo que se está judicializando a todo lo que tiene que ver con la política, y en la actividad sindical hay mucho de política. Sí, pero a mí me parecería importante, no sé ustedes, que ciertas cosas queden definidas y claras. Porque se judicialice o no. Insisto, tirar una bomba de humo como parte de una actividad sindical o de una manifestación, en un lugar cerrado, en una oficina del Estado, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Nadie, yo creo, yo... No, porque... No se puede hacer. Yo creo que no estoy criticando esto. Pareciera que hay gente que entiende que sí se puede hacer, empezando por Kramer, hermano. Es que las cosas yo creo que sí están claras, y me parece que hay una intencionalidad. Primero que es una conducta recurrente, no de los sindicatos, pero sí de muchos sindicalistas, de relativizar ciertas normas. Como relativizaba Alfredo también, cuestiones de, bueno, esto se estira, es un circo, una payasada. Bueno, creo que hay una actitud... Y que no viene ahora de este hecho puntual. Acuérdense, siempre viene el discurso recurrente de, se quiere criminalizar, dijiste tú, Alfredo, se quiere criminalizar la actividad sindical, eso lo escuchamos cuando... Cuando no se persigue. Cuando la ley de urgente consideración habilitó las desocupaciones, bueno, ahí escuchamos una vez... En realidad, impidió la ocupación. Impidió la ocupación, porque ahí lo que se manifestaba era, esto es una herramienta sindical. Ahora, se declara por parte del sindicato, están yendo en contra de las herramientas sindicales. Y en realidad creo que acá lo que no queda, creo que sí queda claro, pero que no lo quieren aceptar, es que las leyes en este país son para todos. En este país las leyes son para los sindicalistas y para los no sindicalistas. En este país tenemos un código penal que nos rige a todos. ¿Qué pasa si un cualquiera tiene una bomba de humo en un lugar aterrado? Perdón, como abogados. ¿Qué nos harían? Este atentado igual es contra la administración pública, por eso le cuadra que... Por eso que yo voy a una oficina pública y tiro una bomba de humo, sin ser sindicalista, sin tener ningún para qué. ¿Qué me pasa? Es lo mismo. ¿No me pasa nada o me pasa algo? No, eso también es el mismo delito. Es lo mismo. Lo único que acá tiene el agravante de que él, lo que hablábamos, el 172, puede discutirse el agravante de que es el jefe de la organización y demás. El código dice eso, que en este caso es el presidente del gremio, pero después lo demás. Voy yo mañana y hago lo mismo que hizo Kahneman y lógicamente voy para hacer ritución y no declarar. Por eso, yo reitero, para mí la gravedad del hecho, y no es por poner humo ni agrandar la cuestión, no es por este hecho puntual que sí lo considero grave, sino por una conducta recurrente en la que se intentan relativizar ciertas conductas que son ilegales que se entienden que son parte de las herramientas sindicales. Bueno, las herramientas sindicales serán las que serán, salvo las que prohíbe la ley. Las que prohíbe la ley no pueden entenderse como prácticas sindicales. No puede decirse, bueno, nosotros vamos y ocupamos igual porque entendemos que es una herramienta. Pero mirá que la ley lo está prohibiendo. No importa, porque yo soy sindicalista y lo considero una herramienta, entonces lo hago igual. Bueno, perfecto. Si se hace igual, hay que tenerse las consecuencias como cualquier hijo de vecino en este país. Entonces creo que hay una intencionalidad, justamente esto que mencionaba Vero, decir que se mezclan las cosas, de ponerle tinte político. Bueno, yo creo que sí hay una intencionalidad, pero de quienes defienden estas supuestas herramientas sindicales como forma de accionar. ¿Por qué? Porque están negados a que se les apliquen las mismas leyes que al resto de la población. Es así de sencillo. Es así de sencillo, Alfredo. No, no es así de sencillo. Porque tú también relativizás a la ley. No, porque el tema es que la discusión sobre la ocupación es una discusión que tiene muchos años en este país y en el mundo hay ocupaciones en muchas democracias. Sí, pero nosotros la ocupación es una extensión de derechos de huelga. Son uruguayas, no la del mundo. Ya la vamos a cambiar esa ley. No te preocupes. La pérdida del 2025 la vamos a volver a cambiar. Vamos a permitir que se ocupen las mismas. Pero a mí me notan en inglés. No, no. Lo que te digo es lo siguiente. Perdón, Fernandita. Perdón, no seas mal. Perdón, Fernandita que me está chicaneando. No, no te chicaneo. Te quiero demasiado para chicanearte. A ver, dale. Fernanda Sfer. Muy bien, así me gusta más. Doctora. Ahí mucho mejor. Ahí mucho mejor. Sí, doctora me gustó. Blanca Pilla. No, doctora. Escuchame. Blanca Pilla, mejor título. Bueno, escuchame una cosa. No, lo que digo... Ah, en serio. No me vas a reír. No, yo lo que considero es que hay toda una cuestión de que cualquier actividad que haga el sindicato es antidemocrática, es no de vos. Ah. No de vos. Pero ¿por qué cualquiera? Dame un ejemplo. Es antidemocrática, es irigable. Se votan en determinadas cosas y son... Ah, son minoría. ¿A quién representan? No sé cuál. Siempre hay una actitud de alguna gente que vea el sindicalismo, ¿está? Y se me va la vista para aquel lado, pero no importa. Vea el sindicalismo como una especie de enemigo escondido que quiere corroer la democracia. No bromen, ¿está? Entonces cualquier excusa que insisto por si no quedó claro si hay algún televidente nuevo fue un error tirar una bomba de humo dentro de Ose, Federico. Es más que un error. Fue un error. Es más que un error. Ridículo. ¿Error o cometer una ilegalidad? Error ridículo. Y en lo del infantilismo... Está, pero pará, pará. ¿Es una ilegalidad o no? Y yo tengo una bomba de olor acá. ¿Es una ilegalidad o no? Pero no sos tú. Es un funcionario público. No, pero pará. No, pero yo pregunté hace un rato, yo pregunté hace un rato qué le pasa a cualquier cristiano que va y tiene una bomba de humo en una oficina pública. ¿Qué le pasa? Y lo sacan. Me dicen que... Sí, pero no solo... Lo sacan. No me cabe ninguna multa, ninguna pena, ninguna ventana. Sí, hacerles multalo, viste, yo qué sé, está bien, suspendé. Pero me parece que está... Ha tentado, sueña mucho. Yo lo que creo, en el fondo, es que hay un interés en demonizar al sindicalismo por algún sector de la sociedad, ¿está? Porque desde... Pero ¿sabés qué pasa? Hace tiempo que estoy escuchando lo del FAPIT, lo del FAPIT, porque cualquier cosa que suceda, cualquier protesta sindical, ¿está? Son enemigos de la democracia y no se olviden o se olvidaron ya. Cuando sucede esto, acusan poco menos que de quiebre institucional, de atentado a la República, que peligran las instituciones. No sean malos. Pero Alfredo, ponéle... Le daban humo, pero de 10 bombas, no de una. Ponele que existieran personas que yo no lo doy por hecho, esto que decís tú que quieren demonizarte. No, no, existieron. Bueno, ponéle... Vamos a dar el archivo, Fernanda. Vamos. Bueno, ponéle que existan, pero ¿no les dan razones para afirmar esta cosa? Acordémonos también de las licencias truchas que se hicieron por parte de algún docente de FAPIT. Digo, desde algunos movimientos sindicales se dan razones para que se señale si se están cometiendo ilegalidades, que no son cuestiones de que yo esté de acuerdo o no, que éticamente comparto o no, políticamente comparto o no. Son cuestiones que están penadas por el Código Penal. Son cuestiones que van en contra de la administración pública. Entonces, cuando son cuestiones de este estilo, no caben dos lecturas. Entonces, si existe esa gente, bueno, avísale a tus amigos que justamente no den razones para que se señale con el dedo y se muestre las cuestiones que hacen mal. Pero no, a vos te puede parecer que está bien o está mal la norma. Sí, lógico. Sí, sí, lo que pasa. Pero una cosa es lo que te parezca y otra cosa es lo que es. Vivimos en una sociedad democrática donde hay leyes. Capaz que si hay una ley que no me gusta, voy al Parlamento y trato de cambiarla. Mientras tanto, la ley se tiene que aplicar. ¿Me puede gustar? Sí, no, más o menos. ¿Puede ser justa? Para mí sí, para el otro no. Pero es la ley que tenemos y lo que norma. Ahora, Pablo, vos que trabajás en el sistema de justicia sabés que muchas veces la aplicación de esa ley depende muchas veces de las subjetividades. Claro. Y eso sobre todo la fiscalía. Y no estoy diciendo en este caso que se ajuste o no se ajuste porque no soy jurista. Estoy de acuerdo con eso. Pero que venga un fiscal y te diga pide la formalización y viene otro y pide el archivo estamos hartos de ver. Pero para eso, para eso, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es la garantía acá? El Poder Judicial. No la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía solicita porque entiende que puede haber un determinado delito. Pero no es la Fiscalía la que dice que hay un delito. Ni la defensa que no existe. Es el juez. Esperemos el fallo de la justicia como en caso. Va a pedir la formalización que eso quiere decir judicializar la investigación y después se verá. Ahora, no me digas, Alfredo, que me decís mirando para este lado y para el otro, que yo critico y dejo de criticar, hay ciertas acciones sindicales que se pasan de la raya. Como acá todos los días tenemos un paro de algo. A mí jamás me vas a escuchar decir que el paro es antidemocrático, desestabilizan las instituciones, que es ilegal. Para nada. Hoy tenemos un paro de los trabajadores del transporte suburbano, si mal recuerdo, de 24 horas, que pelean por su salario, etcétera, etcétera, y demás. Y está bien. Es su derecho y nadie dice absolutamente nada. Ayer tuvimos un paro general parcial y está bien. Podés compartir o no la plataforma, pero es su derecho y nadie dice absolutamente nada. Lo que yo no puedo compartir es que una medida de lucha pase determinada raya, aunque no haya ocasionado absolutamente nada. Porque una cosa puede llegar a llegar a la otra. No existió desestabilización de la democracia, las instituciones. Avisale a tus amigos. Y todo ese, no son amigos míos, yo no tengo amigos. No, yo no tengo amigos. Tenés varios, tenés varios. Pero, a ver, ese es un discurso político para buscar un rédito de una situación, pero que la situación está mal, está mal. Y si el delito se configura o no, veremos, pero no se puede permitir. Y no se puede salir a decir por el otro lado tampoco que como somos sindicalistas nos están persiguiendo. Porque, yo conozco dos códigos en este país, el código penal y el código de la violencia y la adolescencia. Y hasta ahí los conozco. No conozco un código que diga el código de los sindicalistas que se le aplica a determinada ley para las acciones de los sindicalistas. Por ahora no existe. Capaz que lo inventan o se hace y de repente regula de otra forma su actividad. Hasta el momento lo que tenemos es esto. Pero después tenemos seres humanos que son los que aplican los códigos. Claro, papá. La justicia no es una cuestión divina y aséptica. Pero no me pará. Estamos discutiendo de otra cosa. No seas malo. Por eso yo decía que hay muchas avistas que cruzan este tema. Estamos discutiendo de otra cosa. Y te voy a decir y le voy a decir una cosa y con esto lo me señales. No te señalo a vos. Vos estás viendo mal lo que pasa. Te veo muy surdo. Apuntás en el medio. Apuntás en el medio. o apuntás para acá. Y voy a decir otra cosa. El Poder Judicial por lo general en la gran mayoría de los casos no se puede generalizar pero en la gran mayoría de los casos es objetivo y siempre busca el resultado más favorable o sea más benigno para el reo. ¿Está claro? Y esa es una política que hay del Poder Judicial. Siempre la hubo. Entonces vamos a esperar que lo que sucede van a pedir la formalización entiendo que la van a dar porque algún elemento puede haber para discutir pero después habrá que ver cómo termina. Nada más que eso. Acá el problema no es creo yo perdóname pero el problema acá no es creo yo el tema de que tengo una condena penal porque como le dije al principio acá no pasa nada. O sea va a quedar un antecedente judicial que no es poca cosa pero no va a cumplir con prisión la pena. El asunto es el después el tema que como ser un funcionario público es una falta grave o gravísima puede terminar en una destitución y creo que ahí ese gran problema a que se enfrenta hoy el presidente del sindicato de OSCE. Que además se va a transformar eso también en un problema sindical. Aparte. Porque imaginate que si tiene el resguardo del sindicato hasta ahora parece detenerlo si no le sueltan la mano va a ir no le van a soltar pero lo que pasa es que no a ver no se puede no te podés escudar en que hay una persecución sindical cuando tomás actitudes que en realidad están mal y sabés que están mal yo no puedo ir a la detenencia de Montevideo aunque tengo mil diferencias de la detenencia de Montevideo nada más que eso si no vivimos en cualquier cosa simplemente eso bien usted hablaba del infantilismo recogido de Lenin claro el infantilismo del izquierdismo la enfermedad infantil del izquierdismo la enfermedad infantil del izquierdismo ahí está bueno que el hermano lo entiende sí sí él lo entiende empaña esto uno puede estar de acuerdo o no con el reclamo del sindicato pero empaña el reclamo claro esto empaña el reclamo claro estoy de acuerdo y de eso estoy de acuerdo porque empaña el reclamo y golpea la actividad sindical y golpea la actividad sindical y que empaña un reclamo que puede ser justo o no es otra historia pero además ahora toma el sindicato de Rehen porque el sindicato se va a tener que poner detrás de Kreiman porque entre otras cosas si es como él dice fueron resoluciones que adoptó el sindicato en asamblea y que fueron respaldadas claro o sea que no lo pueden dejar solo cuando deberían estar cuando deberían estar defendiendo bueno lo que ellos entienden que es justo y denunciando lo que entienden que es injusto en un momento donde se acaba de anunciar concreciones de proyectos importantes por eso mismo que lamentablemente lejos de poder de estar discutiendo el proyecto en sí mismo que es muy válido y cuestionar y poder debatir sobre lo que son de golpe las observaciones que está haciendo el Frente Amplio más allá de las que hace el sindicato bueno hoy está toda la concentración puesta en este caso pero además ¿quién les va a ir a preguntar respecto a lo que piensan el proyecto con todo esto mediante? y si contestan ¿cuál es el crédito que se le va a dar? se generaliza la situación del sindicato también porque yo no creo que la gran mayoría de los integrantes del sindicato de 12 haya estado de acuerdo con esta actitud de poner una bomba de humo bueno en teoría sí no 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 digo las declaraciones bueno la declaración la declaración fue una resolución una resolución de 4 o 5 personas en el momento y eso empaña la lucha sindical y que eso es lo que me parece bien bueno pero está buena la lectura del concepto que introducías Alfredo porque es muy común hay muchos grupos radicales uno de los cuales se integra a Kreberman que creen que viste que están haciendo la revolución con este tipo de actitudes me parece que están errando otros son los escraches del otro día ¿está? los 40 tipos ojo que no es nuevo ¿no? estamos hablando de mucho tiempo atrás por suerte son grupos minoritarios ¿está? es como la gente de ultradecha que hace también manifestaciones algunas cosas verbales habla porque no suma gente pero son la cabeza del sindicato ahí está el problema claro la responsabilidad que conlleva es el que representa al sindicato no es un loquito suelto que integra el sindicato y se le ocurrió romper un vino no sé es la cabeza del sindicato y ahí es donde tiene bueno y ahí es donde está la repercusión ahí está el problema bueno muy bien veamos finalmente vamos a ver lo que pasa con la justicia supongo que lo va a formalizar que no va a hacer un anuncio de esta naturaleza y dependiendo de que falle si haces la recuérdida va a solicitar y siempre puede disentir con la justicia ¿no? ¿o no? sí, sí pero poner las tintas sobre la credibilidad en la justicia y en la fiscalía dependiendo de cuál es su accionario me parece que no colabora de hecho lo hemos criticado un sinfín de veces cuando acá se generaliza diciendo que la fiscalía está filtrada que el poder judicial está filtrado y acá muchísimas veces hemos dicho que esas conductas se corrigen bueno denunciando a los malos funcionarios sino generalizando una conducta de un poder como ese poder judicial por ejemplo jamás generalice pregunto con la última cortita ¿qué le haría mejor realmente al estado del alma del país en este momento? ¿que la justicia admita la formalización o que no? no, sí, existe un estado del alma no solo por al que hacía referencia el expresidente pero se entiende perfecto a lo que me refiero Alfredo ¿qué queremos ver? porque cualquiera sea la decisión de la justicia en este caso va a generar broncas de un lado o broncas del otro se pidió la formalización eso de alguna manera calma a los que están habidos por esto es un delito es un atentado hay que penalizarlo pero después está en poder del juez de turno aceptar o no la formalización bueno ¿qué tendríamos que esperar? ¿qué sería lo mejor? yo creo a ver vamos a entender fácil la pregunta sí, muy sencillo pero para que la gente lo entienda la formalización no quiere decir que es culpable simplemente que se está investigando ya sé está bien la formalización es porque se tiene semiprenatueva de que es culpable lo mejor que puede suceder en este y en otros casos y ya como un mensaje fuerte a la justicia esto no se hace con esto lo que sucede es que las autoridades si ven que hay un delito tienen la obligación constitucional de denunciarlo cumplieron con su obligación la fiscalía tiene la obligación de diligenciar una denuncia sí, pero la justicia tiene la discrecionalidad y la justicia tiene la obligación de llegar a la verdad de los hechos entonces yo creo que si esto se formaliza y se investiga judicialmente en la etapa de judicialización se va a tomar una resolución que va a decir el juez no lo encontré culpable o el fiscal dirá voy a pedir el sobresedimiento porque no hay demasiados elementos pero que se cierre el tema para un lado o para el otro me parece que los caminos que se están dando son los correctos para dar tranquilidad a todas las partes que pasó todas las garantías y todas las etapas y se resolvió de una forma o la otra y ahí no hay lugar de pataleo yo creo que antes incluso de lo que suceda en la justicia debió haber sucedido algo que es que tanto el sindicato de OCE el presidente del sindicato y el PIT-CNT debieron haber asumido que esto era un error ah totalmente de acuerdo creo que eso hubiese sido bueno para eso que vos decís totalmente de acuerdo que es el estado del alma más allá de lo que diría la justicia veremos bueno que se investigue lo que se tenga que investigar no se puede en una primera instancia ya tendrían que haber dicho la verdad fue una resolución de la asamblea pasó esto esto y esto pero no se equivocamos no está bueno lo que vimos de nosotros mismos y quizás y el PIT-CNT no tendría que haber respaldado esto más allá de que hoy podría tener algunos reparos respecto a las formalizaciones o no los podría mantener igual y capaz que no hubiese llegado a esto tampoco capaz tal vez pero la tesitura es totalmente al contrario ahí hay otro problema por eso y se sigue reafirmando se sigue reafirmando error veremos qué pasa error plantas fuertes protegidas y felices